Noti Patan informa. Revelan foto de Cristiano Ronaldo queriendo meterle gol a la flacucha de Eiza González en Ibiza. Dicen que cuando el río suena, los rumores entre un romance entre la gatilla actriz mexicana Eiza González, y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, está invadiendo internet. A través de redes sociales se filtró una supuesta foto donde se ve a la pareja divirtiéndose en Ibiza, España. La noticia sobre un supuesto romance entre Eiza y Cristiano no suena tan descabellada, ya que ambos se encuentran solteros, como si eso le importara a alguien, sin embargo ninguno de los dos ha dado una clara señal de que estén juntos, ni de que sean amigos. Entonces los dos son muy pendejos para comunicarse. Aunque las imágenes no son muy claras, de hecho la imagen se ve de la verga, según relatan algunos medios europeos, si ven como en Europa también hay chismosas de vecindad, si se trata de la también modelo mexicana, cualquier gata se siente modelo y actriz, y el astro del balompié en una discoteca. Esta es la foto que está publicada en las redes sociales. Tan solo hace unos días, Eiza compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que posa muy sexy, cualquier escoba con falda está parchable, y a la que acompañó del mensaje. Ibiza, casualmente el lugar donde también se encuentra el delantero del Real Madrid. Y no solo eso, la actriz también publicó en su red social una foto en el Stade de France, en París, donde hace una semana se llevó a cabo la final de la Eurocopa, la cual fue ganada por Portugal, tirititito. Equipo en el que juega el dientón. Junto a esta imagen, que se ve de la chingada, seguidores de la sabrosa joven hicieron comentarios referentes a Ronaldiente. Eiza publicó otra foto de Ibiza, en la que se puede apreciar un hermoso paisaje de la isla situada en el mar Mediterráneo. En los comentarios también se puede leer. ¿Fuiste a ver a Cristiano? ¿Andas con Cristiano? ¿Ya se las viste? ¿Ya se la mamaste? ¿Si tiene mucho dinero? ¿Te los echó en la cara? ¿Si tiene un pitotote? Quizá todo se trate de una coincidencia, pues Ibiza es uno de los destinos favoritos entre las celebridades, ya que ahí van todos a ponerse como huevos de perros y a estornudar gises, pero si fuera cierto, sin duda formarían una pareja que llamaría mucho la atención de los medios, a los que solo les interesan los chismes. Recordemos que Cristiano Ronaldo, de 31 años, tiene más de 12 meses soltero. Pobre güey. ¿Cómo ha de traer los huevos de inflados? Y ya le urge echar los mocos donde sea, ya hasta parece mata de papaya, apenas lo tocan y se le sale toda la leche. Su última relación formal fue con la modelo Irina Shaikh. Por su parte, Eiza, de 26, terminó con su novio a finales del año pasado. Cuando vio que ya no le quedaba un solo quinto para gastar, y sostuvo una relación con DJ, Cotrona. A quien conoció durante la filmación de la serie del Crepúsculo, Al Amanecer. Esa serie que fue tan famosa a nivel mundial, fue tan famosa que la vieron en el vecino planeta Marte. Wow, que famosa es la flaca. Noti Patan se despide y si te quieres suscribir que chido, y si no pues nos saludas a tu chingada madre. Hasta pronto.